Este día, desde muy temprano, la Secretaría de Seguridad Ciudadana montó un operativo sobre la calzada Ignacio Zaragoza. Esto para fortalecer la seguridad en el transporte público, tanto para las alcaldías Ixtapalapa, así como en el Estado de México. Es un corredor muy importante donde se han denunciado varios robos a transporte público. Este operativo consiste en desplegar a más de 300 elementos a 44 puntos de la calzada Ignacio Zaragoza, así como de la calzada Ermita Ixtapalapa, y revisar cada una de las unidades de transporte público. Este operativo fue encabezado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, así como el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Gervush. Esta estrategia de seguridad se estará realizando en coordinación con la Guardia Nacional, la Alcaldía Ixtapalapa, además de autoridades del Estado de México y personal de la Sedena. Este operativo de pasajeros seruros será de forma permanente y de forma aleatoria. Reporte Índigo, Juan Manuel Padilla.